Música 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 Bueno mis panas Aquí estamos en un nuevo video Para el canal, bueno entremos a Zarchiver Download Y extraemos el archivo Y estando aquí entremos A la carpeta Instalamos las dos apks Instalar Instalar Lo mismo con la otra Bueno chicos Agradezco a los nuevos suscriptores Que los anteriores Hace por el apoyo Bueno Bueno Nos salimos Bueno aquí leemos esto Y aquí vamos a entrar Aquí Showmaker Vamos a aceptar Y vamos a buscar Android System WebView Entramos Ahí ya Leemos System WebViewTools Que es la primera Le damos Pruebe Ya estando aquí Le damos a Flex Y ahora nos salimos Entramos a Zarchiver Y entramos al archivo Que les deje Y aquí lo que vamos a copiar Copiar Los pegamos aquí Se los seleccionamos Y le damos Enablet Con el abuelito azul Es que está activado Bueno Le damos Copiar Pegar Y enablet Y eso Lo vamos a hacer Con todos Los códigos Les agradezco Como les decía Anteriormente Por el apoyo Poco a poco Voy creciendo Les tengo Mucho cariño A ustedes Espero que les Dimen mis Tutoriales Todo lo que yo subo Tiene que ser Verdadero Y es verdadero Porque primero Yo lo pruebo Yo soy un jugador De gama baja Yo no sé Por qué Los canales pequeños Son más honestos Y la realidad Que así es Te j chief O bueno Y la verdadero Y la verdadero uxo hatte Números En Y la verdadero Que así es Sí Como Pe ya Dime Dime R Te Se Te Gü Y Y Después de realizar este paso de System WebView, vamos a reiniciar nuestro dispositivo. Ya reiniciado, vamos a entrar a Face Game Bosser. Face Game Bosser. Bueno, aquí esperamos que cargue. Y seleccionamos Free Fire y deslizamos, eso al máximo, y la vamos a iniciar. Y aquí nos va a salir que está optimizando el juego. Bueno, aquí vamos a jugar una partidita para enseñarle cómo nos va. Bueno, bueno, aquí estamos. Vamos, vamos para la partida. A poco, pues, aquí estamos ya. Bueno, vamos a ver, ya voy corriendo. Me siento con poder, bros. Bueno, ahí hay uno. Apúntele bien. X, D, A, A. Que chao. Voy por mi espalda. Oh, aquí hay otro. Vamos. Bien, buenísima. Bueno, chicos. Con esto me voy despidiendo. Espero les guste el tutorial y que les haya funcionado. Los quiero. Y suscríbanse. Gracias. Hasta la próxima. Y chao. Ojo. Os quiero. good. ¡Oh! ¡ah! ¡Ay! ¡Ay! opaque por el futuro. Está aquí. La divina seá Hge. ¡Ay! Girij sal бosito aquí. ¡Ey!